¡No! ¡No! ¡Ay, no, no! ¡Ese ruido se escuchó en el cuarto! ¿Qué tal? ¿Qué talito? ¿Qué fue eso? Eso es una supura imaginación de ustedes. Debe haber sido en la televisión cual cuarto. No, 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 no. Eso no fue mi imaginación. Eso no es el cuarto. Eso no es mi imaginación. Hay alguien en tu cama. Hay alguien en tu cama. Chicos, alguien tiene que ir a revisar, pero yo no. Lo juro, yo no. Yo tampoco pienso meter mi cuernito por allá. ¡Ay, ya! ¡Qué manada de cobarditos son todos ustedes! Soy una costalada de pollos ahí llorando. Yo voy a... ¡Vénse acá! ¿En serio? ¡Cuidado, Aurelita! Debe ser una bobada, oye. ¡No! ¡Una ventana abierta! ¿Y esto? ¡Ah, claro! Mírenlo. Aquí está su tal fantasma, oiga. Dejarle la ventana abierta y se cayó esto. ¡Claro! Es que... ¡Momento! Es que mis hermanitos sí son bien miedosos, oiga. ¡Mmm! ¡Mmm! Están viendo... ¡Mi cuarto! En un radico. ¡La película del cutie! ¡Y más tarde, tres oye! ¡Ay, corta! ¡Aurelio! ¡Aurelio no aparece! ¿Será que le pasó algo? ¡Ay, pues obvio no, Mericita! ¡Pusss! ¡Pusss! ¿O sí? ¡Pusss! ¡Pusss! ¡No, chicas! ¡No se preocupen! Aurelito es muy valiente y seguramente, le debe estar dando una paliza a ese fantasma. ¡Pusss! 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 ¡Ay, median! Aurelio, eso fue... ¡Pero nada chistoso! ¡Casi nos matas del susto! ¿Qué te pasa? Pero, nene, qué culpa de todos si hubieran visto la cara de todos ustedes de susto. Yo creo que... Buenísimo. Yo creo que terminó de ver la película después, ¿sí? Sí, por favor. Yo también. ¿Qué pasó? Yo creo que voy a ver la película otro día porque a mí también me dio miedito. ¿Te das cuenta, Aurelio? Ahora por tu culpa nadie quiere ver la película. ¡Ay! ¿Pero qué culpa tengo yo de que todos sean unos cobarditos, nena? Ah, pues sí, entonces si eres tan valiente, quiero ver tu reacción cuando te diga que... ¡Hay jornada de vacunación mañana! ¿Qué? ¿Jornada de vacunación? Sí, Aurelio, cuando sacan esa aguja gigante y le aplican la vacuna con una jeringa muy inmensa. Aurelio, ¿qué te pasa? Estás tan blanco como la sabana que tienes a tu lado. Debe ser el reflejo de la sabana, nena, es que eso de las vacunas, eso de las vacunas es fácil, eso es pa' machos. Sí, sí, claro. Me voy a guardar la sabana, yo vengo. Sí, 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 ve. ¡Ay, Santa Nova, de una pata peluda no puede ser! ¡Una vacuna es el peor sueño, la peor pesadilla que pueda tener un niño! No puedo permitir que me chocen la cola. ¡Permiso, permiso! ¿Y eso? Oye, Dinolento, ¿pero qué es esta forma de entrar aquí al baño sin pedir permiso, sin golpear la puerta, sin avisar? Discúlpame, Aurelito, pero es que estás buscando mi kit de vacunación, urgente. ¿Qué? ¿Estás buscando tu kit de qué? ¿Kit de qué? Sí, mira, mi patito de hule para que me dé mucha fuerza. Te quiero mucho, patucho. Mi cobijita para que me dé calor. Oye, nene, pero tú estás loco, eso, con patico, sin patico, cobijos, sin cobijos, igual te va a oler el chuzón, oye. Claro, tú lo dices porque como a ti nada te da miedo. Tú eres un valiente, ¿sabes una cosa? Por eso eres mi héroe. Te quiero mucho, lobito. Ah, sí, 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 soy un valiente, sí, 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 no, igual eso es un chuzón, eso no, nada. Claro, pero no es un chuzón cualquiera. Duele un poquito, pero es para evitar enfermedades. Bueno, permiso. Gar, no puede ser. ¿Tengo que hacer algo? Hola, ¿cómo estás? Hola, Aurelito. Necesito hablar contigo. No me digas que quieres hablarme sobre tu valentía y que quieres que te pongan la vacuna a ti primero. No, no, ay, nena, pues, calva, te encuentran de paz. Si quiero hablar contigo, sí, pues sí, es verdad, acerca, sobre la vacuna. Sí, sí. Y entonces, pues, más que me la pongan a mí primero, no, o sea, es decir, sí, pero no. Mejor dicho, nena, lo que pasa es que hay que dejar que los más enfermitos de la casa pasen primero. ¿Cómo así, mi hermano? Pues, este, no, 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 no se puede negar que yo soy el más sano de los tres. Sí, claro, entonces mis hermanitos, que son más pequeños, tienen prioridad. ¿Qué tal que no alcancen las vacunas? Aurelio Fresco, que allá al centro médico donde vamos a ir hay muchas vacunas que alcanzan para todos. Tengo un estilo, no te puedo acudir. ¿Qué pasó? A nadie le puede dar gripe, güey. Debajo. ¿Qué fue? Quiero comecitos como un poquito. ¡Ay! ¡Ay, güeyita! ¿Viste, nena? ¿Lo viste, lo viste? Mira, mira, la farobada está toda apestosa. Necesitas darle doble ración de vacuna. Pues, ya que lo mencionas, Aurelito, creo que a todos le tienen que dar doble ración de vacuna. ¿Qué? Nadie le puede dar la peste acá. ¡Me cancha con gula! ¡Me cancha con gula! ¡Ay, no puede ser, Santa Loba de la Peluda! No me voy a dejar poner una inyección y ya están pensando en ponerme dos comones. ¡Pobrito! ¡Menos mal te encuentro! Porque mira lo que encontré, un folleto de vacunas. ¡Tarán! Tengo tiempo para esas cosas, tengo un poquito de afán. No, 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 espérate, no te vayas porque aquí dice... ¡Nena, nena, nena! ¡No quiero saber! ¡No quiero saber absolutamente nada de lo que traes ahí! ¡Permiso! ¡Aurelito! ¡Es importante! ¡Nena! ¿Cómo estás? Nena, es que estaba pensando que yo creo que, pues, no sé, me voy a dar una vueltica para el parque mientras llegan las vacunas y el tiempo de vacunar, necesito... Aurelio, creo que no se va a poder. ¡Qué pena! Pero, pero, ¿por qué no, nena? Además, no entiendo qué hacen esas cintas en la puerta. A ver, Aurelio, porque este cuarto va a estar en cuarentena. Nadie puede salir hasta la jornada de vacunación, ¿no? Pero, nena, yo no estoy enferma, que la única apestosa es la merimunda. Pues sí, pero todo el mundo se puede apestar si sale a la calle, Aurelio. Nadie sale hasta la jornada de vacunación, ¿no? Ah, y coge esto, o si no, te agritas. Santa, no va a la pata peluda, tengo que escapar. ¡Aurelito, menos mal que encuentro! Nene, mira, lo que pasa es que estoy un poquito de afán y tengo que irme de aquí antes de que la lampilla nos lleve a... ¡Aurelio, no, no, no puedo decir esto, no me puede estar pasando a mí! Yo pienso lo mismo, mira. Aún no sé con cuál jeringa aplicarme mi vacuna. Si con esta grande o estas pequeñas. ¿Qué? ¿Aurelito? ¡Ay, Aurelito, no te preocupes, es que me equivoqué! Este es un catálogo de vacunas para caballos. ¡Aurelito! ¿Qué? Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Con cuidado, con cuidado! Tranquilo, Aurelio, no, 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 no hagas pataleta, Aurelio, que es peor. ¡No, no, 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 no! ¡Aurelio, es peor, si haces pataleta! Bueno, pero ya está mejor. ¡Sí, qué asusto! ¡Ay, mira, eso me va a gustar la mano! ¿Ya? Aurelito, cálmate, por favor, no, 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 no. Tranquilo, 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 Aurelito, ya te pusieron la vacuna. ¿Qué? Sí, ¿en serio? ¿Qué te pusieron? ¡Sí, Aurelito, ya te la pusieron y te diste cuenta, eso fue hace rato! ¿En serio? ¡Soy un duro! ¡Ni siquiera la sentí! Aurelito, qué pena añarte la felicidad, ¿no? ¿No la sentiste porque te desmayaste del susto? ¿Qué? ¿Cuán susto? ¡Ni na me desmayé, pero era emoción! ¡No me dejaron darte las de valiente, Aurelio! ¿Qué son los verdaderos valientes, Primozino y yo? Los aplicamos la vacuna así, con las agujas así, las vimos y despiertos y todo y eso más chévere. La metían así, les sacaban a una y les salió unos sangre. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No me dolió nadita, yo solo sentí el pinchacito! ¿Cierto, Menechita? Sí, 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 es cierto. Bueno, 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 ya, ya, ya. Aquí lo importante es que me aplique la vacuna si no me haya dado cuenta. Y voy a estar sano. Sí, sí, voy a estar sano. Así es cierto, miren, Tirito tiene toda la razón. No hay que tenerle miedo a la inyección. Es algo muy, muy, súper fácil, Héctor, ¿cierto? Claro, y no duele. Tienen que aprender a ser valientes como los orillos.